Merv Benavides, juez de la Corte Judicial, suspendió la audiencia preparatoria de juicio contra el ex ministro de Deportes Raúl Carrió luego de un receso en el que se analizaba los documentos por los cuales era auditado. El abogado defensor Rafael Corito, implicado también en el caso, no regresó a la sala, razón por la cual se suspendió la audiencia. El juez aseguró que se pronunciará una nueva fecha y hora, misma que se anunciará oportunamente. Las ocho personas detenidas ayer durante el operativo denominado Danubio Azul enfrentan orden de prisión preventiva. La medida fue adoptada por el juez de flagrancia Osvaldo Zapata tras el pedido de la fiscal Mónica Rivera de la Unidad de Delitos Transnacionales y Crimen Organizado. Durante la audiencia de formulación de cargos que se realizó esta mañana en la unidad de flagrancia en Santa Elena, Rivera sustentó su acusación en los elementos de convicción que arrojaron la presumible participación de los detenidos. En el mes de noviembre se inició la indagación previa con la fiscal de este tipo de delitos de guayas y obviamente se hizo todo el trabajo de inteligencia, se recibió información y se logró determinar que esta era la zona en la que iba a aterrizar una avioneta para llevarse estos 500 kilos de droga. El vicepresidente de la República, Lenín Moreno, entregó un equipo especial a 75 niños con discapacidad visual que es capaz de convertir textos en audiolibros de manera inmediata. Esto como parte del programa de inclusión educativa impulsada por la vicepresidencia. Estas herramientas educativas permitirán a los niños continuar con sus estudios escolares. Base para una verdadera inclusión social, expuso Luis Narváez, presidente de la Federación de No Videntes del Ecuador. Gracias por ver el video.